de la ciudad de México. Veamos nuestra imagen de satélite para ver qué es lo que está sucediendo en estos momentos en la República Mexicana. El frente frío número 18 de la temporada está hacia esta porción noroeste de territorio nacional y está interactuando con la corriente en chorro, favoreciendo importante ingreso de humedad hacia toda esta porción. Fuertes rachas de viento se estarán generando durante las próximas horas, cuando se descartan algunas lluvias ligeritas que se pudieran estar registrando en estos momentos, inclusive la caída de agua nieve sobre zonas montañosas en Chihuahua se pudieran estar registrando y por supuesto nubosidad hacia toda la porción del occidente, parte también del noreste hay que manejar con mucha precaución. ¿Cómo estarán las condiciones hacia la porción norte? En Hermosillo tendremos hilos mayormente despejados, máxima de 20 grados centígrados, Mexicali 18, Tijuana con 19, Culiacán 30 grados, Chihuahua con 15, Ciudad Juárez con 10 grados centígrados. Ya para este fin de semana también las temperaturas estarán disminuyendo hacia la porción noreste y también hacia parte del oriente debido al ingreso de la masa de aire frío que le da impulso a este sistema frontal. En Torreón esperamos el día de hoy máxima de 26, Monterrey con 28, San Luis Potosí 25 y en Zacatecas tan solo 17 grados centígrados. Ahora veamos las condiciones hacia la porción media. Esperamos una temperatura máxima de 23 grados centígrados en Pachuca, Querétaro con 25, Ciudad de México 24, Cuernavaca 28 grados, Acapulco continúa con temperaturas muy agradables, calurosas 30 grados, Guadalajara 24, algunas lluvias en Vallarta con 29 grados y en Colima 31. Ahora las condiciones hacia el litoral del Golfo y hacia la porción sureste. También este fin de semana tendremos evento de norte hacia todo el litoral del Golfo, hay que tomarlo en cuenta. Matamoros 27 grados, lluvias en Tampico con 27 igualmente, también para el puerto de Veracruz. Villahermosa 32, Tuxla do Tierras 35 grados, Oaxaca 28, hacia la península Yucatán, temperaturas también un tanto calurosas de 28 a 32 grados centígrados. Las condiciones los próximos cinco días en la Ciudad de México. Tendremos el día de hoy una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Se espera que tengamos todavía temperaturas frías en el transcurso de las madrugadas, tan solo 8 o 7 grados centígrados para todo este fin y por supuesto también para la próxima semana. Tómenlo en cuenta. Las condiciones ahora para Guadalajara, Jalisco. El día de hoy con una máxima de 24, los próximos cuatro días 26 grados en promedio y las temperaturas mínimas estarán rondando entre los 10 y 9 grados. Para Monterrey, Nuevo León, en donde sí se espera un descenso de temperatura debido al ingreso del frente frío. El día de hoy 28 grados centígrados, mañana es cuando tendremos el ingreso de la masa de aire frío con una temperatura máxima de tan solo 18 grados, una mínima de 10. Sube un poquito el domingo, pero de nueva cuenta el lunes otro reforzamiento de masa de aire frío traerá consigo otro nuevo descenso de temperaturas. Las condiciones ahora que esperamos en Toluca también con un ligero refrescamiento. Las temperaturas mínimas de 3 grados bajará a cero para este domingo. Tómenlo en cuenta. Las temperaturas máximas estarán oscilando entre los 19 y 21 grados. Ahora veamos cómo estarán las condiciones en Puebla. El día de hoy 23 grados centígrados. Los próximos cuatro días entre 25 y 23 grados y las temperaturas mínimas entre 9 y 7. Y por último, cómo estarán las condiciones en Querétaro. 25 grados el día de hoy, 23 para el día de mañana. Ya para el domingo sube también un poquito a 26 grados centígrados. Las temperaturas mínimas estarán entre los 8 y 5 grados. Tómenlo en cuenta. A partir de lunes y martes bajará esta temperatura a tan solo 5. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Paco, regresamos contigo con más información. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.